Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gente, ¿qué tal? Mi nombre es Julio Gonzavalente, bienvenidos a mi canal Travel Alone. Vamos a atravesar un rato acá, en esta hermosa ciudad. Nos encontramos en el metrópoli más grande de la Amazonía peruana, capital del Imperio Caucho, el encanto de la selva, la isla amazónica, la ciudad anfibia, la tierra calurosa, el primer puerto del Atlántico peruano. Sin más preámbulos, estamos en Iquitos. Ahora, amigos, este nos encontramos acá en la Casa de Dios. Es una de las casas más antiguas que desde Leroux se fue dirigida nada más y nada menos por el francés. Es que hizo la Torre Phil, David Fraze. En 1960 se construyó la casa que fue exhibida en la construcción de París en 1889, y luego fue trasladada en 1890 hasta acá. Es un misterio sin resolverlo. ¿Por qué? Porque como una extranjera tan pesada, fue a parar desde París hasta hasta acá. No sé cuánto se han demorado y no sé cómo decirlo. Es un misterio sin resolverlo. La maravillosa ciudad de Iquitos, hermosa, hermosa paisajes, hermosa fauna, hermosa flora. Vamos a descubrir maravillosidades acá. Esto recién comienza. Caminando por el malecón de Tarapacá, hay unos peques que te llevan hasta el río Amazonas, desde el río Italia. Vamos a ir a la mañana de esos peques. Estos van a seguir flotando juntos. Estos van a seguir flotando juntos. Estos van a seguir flotando juntos. ¿Y cómo hacemos? Siempre es cuando se cubre el gasto del... Y nos vamos. Y nos fuimos. Partimos desde el río Italia a ver las casas flotantes hasta el río Amazonas. Vamos a ver todas las casas alucinantes. Maravillosa, la verdad. Siempre solo, solo. Solo, solín, solito. Cuando estás en los peques te quedas años nadado. ¿Por qué? Porque es la primera vez que ves las casas flotantes. Y aquí tienes que ir a la ciudad. Sí, coi. Los chingos se lanzan, se lanzan. Desde un cielo, no puedes conseguir llegar a tu tiempo, obviamente, por el lado del hábito que hay, si quieres estar. Hay un grifo en medio de toda la Amazonía, aquí lo casi, en medio de todo, el puerto de la Marina de Guerra, por acá de la Amazonía Peruana de Quito. Ya estaba llegando casi, casi al río más caudaloso de Quito. Este maravilloso tratamos por el río de la Amazonía Peruana. Y bueno, bueno, llegué al río Amazonas y algunos patos silvestres que abundan por esa zona para lo que es la pesca y su alimentación. Y bueno, acá el guía me está comentando sobre las embarcaciones, cómo es en este río. Ya llegamos a Pucarpa en cinco días, como está explicando. Y ya la ciudad de Irimaguas también para el alto Amazonas en tres días. Cuando venimos de bajada, cortamos un día. Bueno, pero de ida a Pucarpa son cinco días, de retorno es cuatro días. Porque vienes a favor de la corren de la carretera de Irimaguas. Igual manera de Irimaguas. Irimaguas de ida tres días y de retorno todos los días. Como pueden ver, de Iquitos tenemos una carretera de cien kilómetros a otra provincia que se llama Nauta. Es una ciudad también, más pequeña que Iquitos. Ahí termina todo lo que es carretera. Entonces, muchos que vienen de Irimaguas, muchos de ellos que no tienen carga, son de Iquitos y bajan ahí. Ya porque de ahí todavía es un buen tramo de Iquitos en la nave. Porque la lancha, como pueden ver, en el Amazonas es como una anaconda que se va en six. Sí, sí, sí. Te corta, te agarra bastante tiempo. Entonces, bajan en Nauta y vienen por carretera. En hora y media ya está en Iquitos. En carga, obviamente, tienen que para que ellos puedan ver su producto, sus cargas, los comerciantes que traen su producto. Empezamos a ver el bajo Amazonas, aquí en el Amazonas, en una cuna en forma de un, donde sigue su cauce. Donde que en la nave lenta que les estábamos mostrando, en tres días estamos en la triple frontera como Brasil, Leticia Tabatinga, Leticia. Tabatinga, Brasil. Y Santa Rosa, que es el lado peruano, es una ciudad de Perú, en el fronterizo. Si navegamos ya un día, dos días por el bajo Amazonas, el Amazonas va hinchándose más, que llega a medir de cuatro a seis kilómetros de ancho. Ya, 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 claro, claro. Por eso es que los cruceros, barcos de carga también navegan sin ningún problema este río, por el ancho y va por el día, ¿no? Ya. Entonces, estos barcos se anclan aquí en medio, en medio Amazonas. Entonces, utilizan barcazas más pequeñas que han podido ver, para trasladar el producto que ellos traen. Siempre traen productos, lo que es también, cemento. Ah, ya, ya, claro. Los barcos salen de Callao, cruzan Canal de Panamá y Naranja por el Atlántico. Ya. Y allá por Brasil. Ah, su madre. También hay cruceros turísticos también que vienen de otros países como Alemania. Por ejemplo, hay un barco que se llama Winterbremium. Ya. Esto viene de Alemania. Ustedes pueden ver, no hay mucha corriente. La Costa Brava en la Amazonas está ubicada a la otra orilla. ¿Qué quiere decir Costa Brava? Es decir, podemos ver el Amazonas que manifiesta su fuerza. Ahí están las corrientes, las mulludas. Normalmente que el agua revierte y sale con mucha fuerza. Ah. Por ejemplo, en esas zonas, a veces las naves cuando cargan, las vengas muy cargadas con mucho cuidado. Porque siempre estás corriendo y cuando las naves están muy cargadas, tienen que ir a jalar. Ah, sí. En algunas zonas que el Amazonas corre bastante fuerte. ¿Qué hacen las naves? Como el río Sancho, cruzan a la otra orilla. Ya. Para que pase ese problema. Ah, ok, 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 ok. Bueno, pero ahorita está tranquilo porque ahorita no se presenta el viento, no hay tempestades, pero sí cuando se presenta fuertes tempestades. Hay como olas. Las olas son bastante grandes. Muchas veces pueden esperar a la altura del Amazonas. Ah, sí. Bueno. Es que siempre continúen, siempre hacemos algo, no puedo. Para manejar el Amazonas. Bueno, ya que ya trabaja la vida. Ya. Ya. Luego de la descripción del guía, ya relajado en la hamaca, y viendo el retorno de que estuvo este gran paseo, le dirigí al mercado popular. Estamos en el mercado Pelín. Acá es más popular de hijitos. Sí. 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 ¡Vamos! 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 Algún dato curioso de acá del Mercado Popular de Belén Me gustó este auspiciado de servicios higiénicos que dice esto ¡Muy buen marketing! ¡Recomendados! Mercado Belén Y llegamos en la sección de costos ¿Cuánto costó? El paseo de embarcaciones desde el río Italia hasta el río Amazonas cuesta exactamente 20 nuevos soles que equivale a un aproximado de 6 dólares 6 dólares para navegar en el río Italia y en el río Amazonas Y gente, este es el final del video no olvides suscribirse a mi canal y darle click a la campanita Y también en mis redes sociales como Facebook JulioCosavalente y en mi Instagram Así que nos vemos gente ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!